Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier de Icaros Ayahuasca y el día de hoy quería conversar con ustedes sobre los retiros de ayahuasca. ¿Qué son los retiros de ayahuasca? ¿En qué consisten? ¿Dónde los encuentro? Definitivamente, los retiros de ayahuasca son la forma más común en la cual se conoce la medicina, en la cual se llega a tener experiencias con la medicina. Un retiro consiste en hacer una inmersión a un centro especializado de ayahuasca, ya sea en la selva, ya sea en Cusco, donde estamos a cargo de un grupo de personas que se encargan de brindarnos dieta, es decir, la alimentación, el hospedaje, la estadía, transportes, e incluso también se nos permite conocer algunos lugares cercanos, es decir, también tiene como complemento turismo local. Ahora, un retiro de ayahuasca, por lo general, lo buscan extranjeros. Entonces, el punto de este video es que tú puedas evaluar unos factores que te permitan elegir la mejor opción de retiro para tus necesidades. Debes tomar en cuenta algunos puntos para elegir un retiro, ¿no? Por ejemplo, el principal, que es la ubicación. Cuando tú llegas a Perú, llegas al departamento de Lima, que es la capital, ¿no? Y los retiros de ayahuasca, por lo general, están en la selva, ¿no? Puede ser en Loreto, Ucayali, o también pueden estar en Cusco. Por lo general, están localizados la mayoría de centros de ayahuasca en estos lugares, en la parte de la selva o en Cusco. Alguna opción de retiro también puede haber en Arequipa, pero muy baja, es decir, estos son los puntos donde se concentran la mayoría de centros, ¿sí? Ahora, es importante que tú pienses, por ejemplo, si tu viaje va a ser solo por tomar ayahuasca o si también quieres aprovechar la estadía aquí para hacer turismo, ¿no? En ambos lados puedes encontrar lugares, paisajes, ¿no? Turísticos. Sin embargo, son totalmente distintos. Cusco es sierra, es decir, es un ambiente mucho más templado, más frío. La selva es un ambiente húmedo, caluroso, ¿no? Flora y fauna totalmente distinta, ¿no? Entonces, es importante que tú también tomes en cuenta estos factores. Por ejemplo, los retiros, por lo general, se hacen por una serie de días. Entonces, tú quieres viajar a Perú para hacer todos esos días un retiro de ayahuasca y luego volver a tu país o estás pensando hacer un retiro unos días, de repente unos siete días y luego tomarte unos días más para conocer la zona, ¿no? Entonces, es bueno que tomes en cuenta eso para que sepas qué lugar crees que te convendría más, dónde te sentirías más cómodo, ¿sí? Ahora, otro factor importante es la medicina. Y definitivamente aquí es un tema de hacer un muy buen seguimiento a las recomendaciones del lugar. ¿Cómo sé que la ayahuasca es buena? O sea, ¿cómo sé que la preparación es de una ayahuasca consistente, una ayahuasca potente, que funciona, ¿no? Que realmente voy a tener todos los días en los cuales tenga programada una toma un efecto adecuado, ¿no? Definitivamente eso solo te lo da la experiencia, pero siempre es bueno que si tú estás interesado en hacer un retiro de ayahuasca, hagas un listado y trates de ubicar comentarios de gente que ha tenido una experiencia en ese lugar, ¿no? Y que te mencione y que mencione las veces en las cuales ha podido ser eficiente la toma de ayahuasca, porque ese es el principal motivo por el cual tú estás haciendo este viaje, ¿no? Tú estás haciendo esta aventura, ¿no? De ir hacia un lugar lejano para hacer un retiro, ¿no? Ahora, otro tema que me parece importante también es la orientación. Ya muchos centros de ayahuasca hay actualmente, van saliendo más. Es interesante porque cada centro ahora está personalizado, tiene como que una tendencia. A mí me parece interesante, es complementario. Por ejemplo, ahora mismo puedes encontrar centros de ayahuasca que lo combinan con yoga, centros de ayahuasca que lo combinan con deportes de aventura, centros de ayahuasca donde se practican artes marciales, distintos lugares. Estoy hablando aquí en Perú, ¿sí? Y me parece interesante porque puede combinar un gusto, un interés tuyo con también el interés principal que es la toma, ¿no? Cuando tú haces una toma de ayahuasca, por lo general al día siguiente descansas, es decir, suele ser interdiaria la toma y ese día que estás descansando, pues no está de más de repente ver alguna actividad, ¿no? Entonces, es interesante eso, ¿no? Que puedas entender la orientación del lugar a fin de que te sientas cómodo. Ahora, cuando hablo de orientación, también me refiero a qué tipo de creencia maneja la gente que está dirigiendo ese centro. Por ejemplo, te comento algo. Hay algunos chamanes que tienen tendencias místicas, que tienen tendencias religiosas, católicas, evangélicas, son muy variadas y a veces en tu toma te van hablando de eso, te van tratando de orientar, de guiar hacia ese punto. Yo no comparto eso. Entonces, me parece importante mencionártelo. ¿Por qué? Porque definitivamente tú probablemente quieras buscar algo neutral. Ya sabemos, ya sabes que la medicina funciona por sí misma dentro de ti. Entonces, lo que necesitas es un ambiente cómodo, con las condiciones adecuadas. Ya lo demás va por tu cuenta. Entonces, importante también que tengas una idea si son totalmente neutrales. Definitivamente, el precio es otro factor importante. Cuando van a hacer una comparación, háganla en función a los días. Por ejemplo, hay lugares donde puedes hacer la toma una vez, puedes decir, una noche de hospedaje, ¿no? Aunque la mayoría lo ve por siete días, a quince días, hasta treinta días, ¿no? Considera un poco la seriedad de tus temas personales para que tengas una idea de cuántos días quedarte, ¿no? Definitivamente una toma de aguasca puede ser reveladora. Puede ser muy gratificante, ¿no? Pero a veces hay cuestiones personales que son un poco más complejas de las cuales necesitamos más días. Entonces, cuando hagas una comparativa, coloca los precios en función a los días, ¿no? Trata de ver que todas las opciones que manejas, valorizarlas por días, ¿no? Por días y también por los complementos. Se entiende que un centro de ayahuasca cubre todo. Es decir, cubre tu alimentación, cubre tu hospedaje, cubre la toma de ayahuasca y debería cubrir también actividades extras como hacer turismo local, ¿no? Es lo más común que encuentres centros de ayahuasca con lo menos, ¿no? Las actividades de turismo local. Ahora, otro punto también creo yo importante es el acceso. Ya les comentaba de que si tú vienes a hacer un retiro, que probablemente lo hagas o en la selva o en Cusco, vas a llegar a Lima y de aquí de Lima vas a ir al departamento que tú elijas, ¿no? De Lima máximo son dos horas en llegar a estos departamentos, ¿no? Pero de ahí, del mismo lugar donde tú estás, tienes que contabilizar, tener una idea del tiempo que te va a tomar llegar hacia el punto de retiro, ¿no? Al centro de ayahuasca. Importante, porque tienes que saber al menos si van a incluir el recojo, el recojo del aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a estar en una ciudad nueva, en una ciudad grande, una ciudad desconocida, lejos de tu hogar, ¿no? Entonces, para que estés seguro, para que estés tranquilo, siempre pregunta esto, si te van a poder recoger del aeropuerto o no. Por ejemplo, en la selva, la mayoría de centros de ayahuasca están como mínimo una hora, hora y media de la ciudad, ¿no? Del aeropuerto, ¿no? Entonces, es importante también que tomes en cuenta este punto, ¿sí? Yo creo que para hacer un retiro, debes estar totalmente seguro del lugar, de las condiciones, ¿no? Porque cuando estés ahí, ya cuando estés en ese lugar, en ese momento, lo ideal es que tú te sientas cómodo y que sepas de que vas a tener resultados en la búsqueda de tu propia comprensión, de tu entendimiento, ¿no? Yo he conocido algunas personas, de las cuales lamentablemente, cuando he llegado a conocerlas, me comentan que venían de otros retiros, de otros centros, es decir, habían llegado a un lugar y no cumplía para nada sus expectativas, ¿no? Desde la toma, no sentían nada, no veían nada, no les podría mirar más ayahuasca, ellos sentían ya de que de por sí había una mala fe en el proceso, que no estaba bien manejado, y eso es súper difícil. Yo me pongo en el lugar de ustedes que están viéndome de otro país. Hacer un viaje internacional por algo tan importante como es el desarrollo personal y no encontrar lo que buscan, ¿no? Entonces, eso no debe ser así, no es correcto, ¿no? Les invito a que tomen en cuenta esos factores, es importante, tómense el tiempo para elegir un buen lugar. En el blog de Icarus Ayahuasca, tengo algunas recomendaciones de unos centros que conozco, ¿no? Que considero que tienen todos los aspectos bien calificados para que puedas tomar una toma totalmente tranquilo. Te invito a que revises el blog, infórmate. Lo principal, si tú quieres tomar ayahuasca, es la información. Definitivamente la experiencia es única, la experiencia es indescriptible de forma general. O sea, puedes describir la tuya, ¿no? Pero decir la ayahuasca es así para todos, no, no hay forma, ¿no? Pero mientras tú tengas mayor información, mayor conocimiento, vas a estar más tranquilo, todo va a fluir de una mejor manera, ¿sí? Te invito a que te suscribas al canal, déjame tus preguntas en los comentarios, cualquier duda que tengas para poder absorberla. Visita el blog para que tengas información de todo tipo, para que puedas de esta forma tener una mayor posibilidad de escoger bien el lugar, ¿sí? Ha sido un gusto, nos vemos pronto.